¡Senta el bocadín! ¡Sí, señor! ¡Senta el bocadín, señor! ¡Fuerza, Germán! Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, bocadín en el acentón. Quiero conquistar tu mirada, pero ya no queda nada, tú gozas del final. Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, bocadín en el acentón. Quiero conquistar tu mirada, pero ya no queda nada, tú gozas del final. A mí no me importa, quedarse en el camino, yo quiero vivir solo para mí, y de los amor de alegría. A mí no me importa, quedarse en el camino, yo quiero vivir solo para mí, y de los amor de alegría. Con devoción a la vida, y de los amor de alegría. ¡Qué bueno! ¡Esa morenada de los concani, señor! ¡Junto a la central concani! ¡Fuerza, Germán! ¡Eso! ¡Qué morenada, señor! ¡Qué morenada! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡San Moreno! ¡Marque, marque, marque, marque! ¡San Gachi! ¡Sin llorar, Moreno, sin llorar! ¡Hasta los pies de la mamita! ¡Vamos, calando, calando, calando! ¡Hasta los pies de la penjía! ¡Hasta los pies de la pareja! ¡Gracias!